Si uno piensa en Grecia, puede que lo primero que se le venga a la mente sea la Acrópolis de Atenas con su Partenón. Pero para los griegos, en la antigüedad, el Partenón o la Acrópolis no fue nunca considerada una de las siete maravillas del mundo antiguo. Aunque si consideramos los edificios más espectaculares que hoy en día se conservan, al menos en mi lista personal, la Acrópolis lo estaría. Acrópolis significa ciudad alta en griego. Cumplía una función defensiva y, por supuesto, religiosa. Algo muy similar a lo que posteriormente en Europa se llamó Castillos. Cada ciudad-estado griega tenía su Acrópolis, pero la de Atenas es la más espectacular conservada hoy en día. Se sabe que ha sido habitada desde el tercer milenio antes de Cristo en lo que se denomina el periodo heládico antiguo I. Es decir, que desde hace 5.000 años atrás, esta colina ya era importante. Avanzamos un poquito más en el tiempo y tenemos pruebas de que la civilización misénica estuvo aquí también usándola como palacio para sus reyes. Hasta la llegada de la dos cura, la cual termina con el comienzo del periodo arcaico, en el siglo VIII a.C., con la creación de Atenas como Polis. Es aquí cuando sucede la invasión de los persas. Luego de vencer en la Batalla de las Termópilas en el año 480 a.C., estos llegaron a Atenas y la arrasaron por completo, destruyendo gran parte de la Acrópolis. Pero los griegos finalmente vencieron en Salamina y posteriormente en Platea y una vez echados los persas de la Hélade, ya en tiempos de Pericles, es cuando reconstruyeron la Acrópolis dándole casi la forma que tiene hoy en día. Así comenzó el periodo clásico, la Edad de Oro de Atenas. Fue Fidias el escultor encargado de la construcción del Partenón con Ictino y Calícrates como arquitectos. La fabulosa estatua de Atenea Partenos, que allí dentro se encontraba, medía 15 metros de altura y estaba hecha de oro y marfil. Además, se construyó el Erecteion y los Propilios, pero el dinero utilizado para llevar a cabo dichas reformas fue tomado prestado del tesoro que todas las polis habían depositado a la Liga de Delos. Así se llamó a esta organización de polis griegas que destinaban fondos para la lucha contra los persas y se guardaba en la isla de Delos, al lado del actual Míkonos. Esta decisión no gustó nada a los espartanos, lo que finalmente lo llevó a la guerra del Peloponeso que enfrentó a Atenas versus Esparta. Me encuentro preparando varios videos documentales que hice visitando los campos de batalla de muchas de estas guerras. Ya en época romana hubo adiciones propias del imperio, pero las grandes transformaciones llegaron en la Edad Media. Primero con los bizantinos convirtiendo el Erecteion en una iglesia ortodoxa y luego cuando los Almogábares tomaron Atenas y la unieron al reino de Aragón. El Partenón sirvió de iglesia católica. Finalmente, Atenas cae ante los turcos otomanos en 1456 y el Partenón se convierte en una mezquita. Se les atribuye la culpabilidad de la mayor destrucción de la Acrópolis a los venecianos cuando intentaron tomar Atenas en 1687 y los arsenales turcos de la Acrópolis estallaron. Si bien nos hemos centrado en lo que se encuentra dentro de la Acrópolis, que son lo más importante, el Partenón, los Propilios, el Erecteion, también cabe destacar que verás el Teatro de Dionisio y el Odión de Herodes. Bueno, hoy es 6 de marzo, lunes y es feriado para los museos, aunque sea, se entra gratis. Y ayer fue domingo, primer domingo de marzo, y también se pudo entrar gratis como todos los domingos primeros del mes. Así que vamos al Teatro de Dionisio. Construido en el siglo VI a.C., es el primer teatro del mundo, pues en Atenas se creó el teatro y fue justamente aquí. En los comienzos, los actores se situaban en una tarima y las personas se sentaban alrededor del cerro. Como el lugar se encontraba junto al Templo de Dionisio, adquirió ese nombre. Posteriormente, a finales del siglo V a.C., se construyeron gradas de piedra para que la gente se sentara y tomase la forma tradicional del teatro griego que conocemos hoy. Aquí pasaron los primeros grandes de las tragedias y comedias, como Esquilo, Eurípides, Sófocles, Aristófanes y Menandro. Mi espalda es el teatro romano. Este no tiene nada que ver con el de Dionisio, que fue en el que se creó el teatro griego. Este se construyó mucho después, una vez que los romanos ya estaban apoderados de este territorio. El Odeón de Herodes Ático es una construcción de época romana, del 161 d.C., por parte del cónsul romano Herodes Ático. Muy cerca del Teatro de Dionisio y con capacidad para 5.000 espectadores, en el Odeón se realizaban los shows musicales y, a diferencia del teatro, este estaba techado. Pero en el 267 d.C. fue destruido durante la invasión bárbara de los Érulos y nunca más fue reconstruido. Se perdió a lo largo de la historia y se encontró recién en el siglo XIX. Una de las cosas que más me hacía emocionar era llegar al centro histórico a la estación de Tisio, es decir, Teseo. Desde aquí es inevitable no maravillarse con el Ágora de Atenas cuando uno va caminando a su alrededor o bien dentro de ella. Situado en el centro de la ciudad, así lo era en la antigüedad, ya que Ágora es la palabra que utilizaban para referirse al centro. Edificios gubernamentales, religiosos, culturales, sociales y mercados componían a este magnífico lugar. Había sido abandonado siglos atrás e inevitablemente la ciudad nueva lo había tapado por completo. Gracias a la construcción de las vías del metro y al derribar unas 400 viviendas modernas, los arqueólogos hicieron posible que hoy podamos disfrutar del Ágora de Atenas. Detenerse un momento en el Ágora y pensar que por aquí anduvieron los grandes filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles, Estoicos y Epicurios, además de grandes estadistas como Pericles o estrategos como Temístocles y Milsíades, es una conexión al pasado que nos debería llenar de orgullo. Al igual que la Acrópolis, el Ágora es de los lugares más antiguos usados por los humanos en Atenas, desde el 3000 a.C. y pasando obviamente después por los misénicos que también nos dejaran sus tumbas. Pero el uso como Ágora comienza a manifestarse, entrada a la época arcaica alrededor del siglo VI a.C. y con total esplendor en la época clásica. Uno de los primeros edificios fue el altar de los 12 dioses, edificios públicos y religiosos como el Metrón, fuentes y estoas, los típicos edificios griegos de columnas como la Estoa Basileus y la Estoa de Zeus. A su vez, el Ágora era cruzada por la Vía Panatenaica que unía la Puerta Dipilón con la Acrópolis y aún se la puede caminar dentro del Ágora. Compartiendo el destino de la Acrópolis, también los persas la arrasaron en el 480 a.C. y también los atenienses la reconstruyeron dándole su mejor versión durante los tiempos de Simón, construyendo por ejemplo el Efesteion, el templo dedicado al dios Efesto, más impactante y mejor conservado del Ágora hoy en día. Los primeros edificios civiles fueron la Estoa Poiquilé y las Tolos, un edificio circular, sede de los 50 pritanos, funcionarios, del Consejo de los 500 o Boullé, que comenzó a funcionar con la instauración de la democracia por parte de Clístenes en el 507 a.C. Sí, Atenas inventó la democracia. Estamos en lo que se conoce como la Estoa Poiquilé, quizás en griego se pronuncia distinto, pero bueno, así es como lo voy a pronunciar para este momento. Estoy exactamente enfrente de lo que se conoce como el Ágora Ateniense, que la entrada sale alrededor de 5 euros y es hermoso el lugar, pero la calle como se ha dispuesto ahora en la ciudad han cortado junto con el metro que pasa justo por donde está mi mamá en este momento filmándome del otro lado y ha quedado solita este lugar, la Estoa Poiquilé, que es donde Zenón de Sitio en el 300 a.C. se juntaba y tenía a sus alumnos acá para charlar sobre la filosofía que justamente terminó denominándose Estoica, Estoicismo, que viene por el nombre de Estoa, la filosofía Estoica. De la época helenística destaca la Estoa de Átalo, que fue un regalo de Átalo II Filadelfo a la polis de Atenas, en agradecimiento por la educación que había recibido en ella antes de ser rey de Pérgamo. Hoy en día completamente restaurada, luciendo como debió de lucir en sus mejores épocas y albergando el Museo del Ágora de Atenas. En época romana se le añadieron nuevos edificios y monumentos, ya que el Ágora clásica tenía muchos espacios vacíos, lo que le daba amplitud y luz. Pero los romanos construyeron un odeón, más templos y bibliotecas, entre otras cosas. Sobre todo, con el emperador Adriano, el Ágora vivió un nuevo tiempo de plenitud. Pero en el 267 d.C., con la invasión de los Érulos, que saquearon enormemente la ciudad, hicieron que el Ágora no solo quedara devastada, sino que hasta estuviera fuera de los nuevos muros, ya que la población se redujo considerablemente. Sucesivas invasiones, como primero la de los godos de Alarico, luego la de los vándalos y luego la de los eslavos, dejaron el Ágora completamente en ruinas. Además, en el 529, Justiniano decidió cerrar todas las escuelas filosóficas por la fuerza y así la zona quedó en el olvido. Volvió a ver actividad con la construcción de una iglesia bizantina. Conquistada de Atenas por los otomanos, la ciudad comenzó a expandirse hacia la zona del Ágora con un gran número de casas e iglesias que ocuparon el lugar. Y la vía panatenáica mantuvo su estructura original. Finalmente, cuando Atenas se convierte en 1834 en la capital del Reino de Grecia, el Ágora Antigua se encontraba literalmente enterrada bajo la grandísima ciudad. Situado al este del Ágora Ateniense y continua a esta, se encuentra el Ágora Romana, o más bien Foro Romano, que es la forma en la que los romanos nombraban al centro de la vida política, social y comercial de la ciudad. Adquiere el nombre de Ágora por estar en Grecia. Se encuentra pegado al barrio actual de Placa y al lado de la biblioteca de Adriano. Placa es uno de los mejores sitios del centro histórico de Atenas, repleto de comercios de todo tipo, súper bello, calles que amarás caminar y además restaurantes como los de la calle Mnicycleos, a los pies de Anafiótica, que son una locura de lindos. Vayas de noche o de día, te va a encantar. Fue construida bajo el reinado de Octavio Augusto entre el XIX y el XI a.C. y Adriano la hizo más grande. Ocupaba un amplio espacio rectangular rodeado de estoas que albergaban comercios. Tenía dos entradas. Una por el oeste, a través de la puerta de Atenea Arquegetis, que aún podemos contemplar, y el acceso oriental era un propilio. El edificio mejor conservado y más particular del sitio es sin dudas la Torre de los Vientos, que era un reloj público. Asimismo, que con el Ágora Griega, el Ágora Romana sufrió las invasiones bárbaras de los Érulos, pero ésta permaneció dentro de las murallas que protegían a una Atena romanizada y empequeñecida de su tamaño original. Es por eso que todo se trasladó a la Ágora Romana y a la Biblioteca de Adriano. Más tarde, durante los periodos bizantino y otomano, se edificaron barrios de casas, talleres e iglesias, como también la Mezquita de Fetiché. La zona se excavó en el siglo XIX, demoliendo los edificios modernos. Al costado norte del Ágora Romana, podríamos decir que pegado a ella, se encuentra la Biblioteca de Adriano. Si miramos en el mapa, vamos a entender que el Ágora Griega, el Ágora Romana y la Biblioteca están una al lado de la otra. Considerando el tiempo y el dinero, podrás decidir si para vos vale la pena o no invertir en estas entradas, pues tanto la Biblioteca como el Ágora Romana se ven perfectamente bien desde afuera. Además, la Biblioteca de Adriano está justo al lado de la Plaza de Monastiraki, una de las principales de Atenas, con muchísima vida social debido además a la estación de metro del mismo nombre. La Plaza Monastiraki se debe a ese pequeño monasterio que tenemos ahí. Ahí nomás tenemos la estación Monastiraki que es de las más importantes y acá tenemos la Biblioteca de Adriano. Adriano fue un emperador romano ferviente, admirador de la cultura griega y en sus viajes por todo el imperio dedicó un buen tiempo a la ciudad. Se dejó la barba como hacían los griegos e instauró una nueva moda en el look de los emperadores que previo a él siempre estaban de lo más afeitados y prolijitos. Podrán corroborar que los siguientes a él todos llevan barba. A Atenas la dotó de grandes obras. Construyó esta biblioteca en el 132 después de Cristo y podrán ver que era gigante. Claro está que había dos grandes ciudades promotoras de la cultura y la sabiduría en estos tiempos del imperio con Alejandría a la cabeza y Atenas gracias a Adriano. También fue destruida por los queridos hérulos en el 267 y también fue protegida por las nuevas murallas de la ciudad. Afortunadamente se reparó casi 200 años después y empezaron a darle uso de iglesias durante la época bizantina y fue sede del gobernador de Atenas durante la época otomana. También fueron cuarteles del rey Otón de Grecia en 1835 que para estos años ya nadie recordaba que esto había sido una brillante biblioteca. Este lugar está en pleno centro y se descubrió hace relativamente muy poco y se sigue investigando y encontrando cosas en Grecia loco ¿no te parece increíble? Fue debido a un incendio que destruyó la iglesia que notaron que había algo más y al excavar un poquito apareció la maravillosa biblioteca de Adriano. El edificio contaba con un propilio corintio de entrada en el lado oeste y tres excedras en cada uno de los otros tres lados. El patio central era un peristilo abierto con un estanque en el lado este estaba la biblioteca con sala de lectura y salas de conferencias. Según la descripción del historiador Pausanias los techos estaban fabricados con alabastro realzado con oro. Atravesando el barrio de Placa desde la biblioteca de Adriano y por qué no tomando la calle que lleva su nombre nos va a llevar a la calle Lysícratus. Podríamos detenernos para contemplar la linterna de Lysícrates muchos restaurantes y bares rodean a esta ruina del siglo III antes de Cristo generando una plaza épica desde la cual también se llega a ver la Acrópolis y lo que nos interesa ahora el Arco de Adriano. No se sabe a ciencia cierta quién hizo el Arco pero es muy probable que los atenienses se lo hayan dedicado en agradecimiento a todo lo que Adriano hizo por la ciudad pues con Adriano la ciudad además creció y es en esta región denominándose Nueva Atenas que también tenía nuevas murallas para protegerla pero el templo de Zeus olímpico ya existía y estaba dentro de la antigua ciudad déjenme decirles que se trata del templo griego más grande de la antigüedad el también llamado Olimpeion se empezó a construir en el siglo VI antes de Cristo pero recién durante el reinado de Adriano se completó inmensamente grande obviamente quedan solamente 15 columnas muy poquito tardó en construir un montonazo de años y fue gracias al emperador Adriano romano Adriano fue un enamorado de la cultura de los griegos y casi que pareció una segunda capital del imperio romano durante su reinado y se logró terminar gracias a él porque esto tardó 600 años en construir y desde allá no sé si se ve la acrópolis está todo muy cerquita no se completó antes porque para los griegos construir algo tan ostentoso no estaba bien visto además que habiendo sido una idea de los tiranos Pisístrato y su hijo Hipias a quienes los atenienses no querían en absoluto si bien hubo intentos determinarlo el único que lo consiguió fue Adriano medía 96 metros de largo y 40 metros de ancho contaba con 104 columnas corintias de 17 metros de alto y de 2,6 metros de diámetro solo 16 columnas sobrevivieron el templo se lo dedicó a Zeus con una enorme estatua de marfil estaba adornado con muchas estatuas y bustos de hombres célebres los atenienses mostraron su gratitud erigiendo una estatua de Adriano detrás del templo lamentablemente nada sobrevivió no se sabe exactamente cuando fue destruido el templo se especula que fue destruido por un terremoto durante los años bizantinos y sus ruinas se utilizaron para construir otros edificios impacta lo inmenso que es cuando lo ves de cerca aunque es una pena que solo quede muy poco y el resto hay que imaginarlo hay más cosas que ver en los alrededores del sitio arqueológico y también fuera del mismo el sitio cuenta con varios restos arqueológicos y un pequeño museo era del antiguo cementerio de Atenas llamado Kerameikos que significa cerámico sinceramente no le dediqué mucho tiempo y atención a este lugar pues no soy muy amante de las tumbas a menos que pertenezcan a reyes o similares y fue con un amigo argentino y nos la pasamos charlando si bien me dijeron que ahí pudo estar enterrado Pericles a ciencia cierta no lo sabemos sin dudas volvería para poder ver el resto de cosas importantes que en aquel entonces no sabía qué lugar tenía pero no quiero dejar pasar el momento de mencionar al barrio de Sirri que se encuentra al lado de Kerameikos es una zona de bares y restaurantes muy bonitos de callecitas estrechas donde sin lugar a dudas deberás sentarte al menos una vez a tomar o comer algo y disfrutar del buen ambiente que allí hay te va a encantar el barrio donde fue emplazado el cementerio del cerámico estaba en una zona periférica de la antigua ciudad de Atenas entre el ágora y la puerta de Ipilón que se puede ver actualmente fue llamado así debido a los ceramistas que se establecieron a orillas del río Eridanos después de la construcción del muro de Temístocles que también se puede ver a principios del siglo V antes de Cristo quedó dividido en dos secciones intra y extramuros bueno acá estamos en el liceo en donde Aristóteles tenía su escuela y donde enseñaba a todos sus alumnos Aristóteles nació en el 384 antes de Cristo en la ciudad de Estajira que pertenecía al reino de Macedonia su padre Nicomaco ya era médico en la corte del rey Amintas II de Macedonia por lo tanto tuvo muy buena instrucción desde pequeño hasta que a los 17 años su padre lo envió a Atenas a aprender ni más ni menos que de Platón en la academia en la academia estuvo por 20 años estudiando con Platón se creía que iba a ser el sucesor de Platón pero finalmente cuando muere Platón es contactado por Filipo II de Macedonia quien lo invita a la corte de Pela la capital del reino de Macedonia para instruir nada más ni nada menos que Alejandro Magno claramente en ese momento Alejandro no era todavía el Magno que hoy conocemos muchos creen incluido quien les habla que gracias a Aristóteles Alejandro pudo ser tan grande como fue luego de la batalla de Queronea donde los macedonios vencieron a los atenienses y a sus aliados Aristóteles decide volver a Atenas y fundar acá en el liceo su propia escuela quien haya visto la serie Merlí probablemente recuerde como Merlí llama a sus alumnos los peripatéticos porque al igual que Aristóteles él decide enseñar a sus alumnos mientras va caminando por toda la escuela así era como Aristóteles le gustaba enseñar a sus alumnos y la palabra deriva del griego de caminar ambulante ambulatorio caminante y sus derivados y al fiel estilo de Aristóteles yo les estoy contando todo esto caminando enseñándoles mientras estaba bien paseíto como hacía él lamentablemente al morir Alejandro Magno la ciudad de Atenas se sublevó al imperio de Macedonia y Aristóteles como era del bando de los macedonios tuvo que evacuar de la ciudad de Atenas por miedo a ser ejecutado como había pasado anteriormente con Sócrates muchas fuentes de la época mencionan que este lugar era una biblioteca impresionante la cual inspiró a las bibliotecas que siguieron en el tiempo siendo las más grandes de la historia conocida como la de Alejandría la de Pérgamo y otras más todo eso fue gracias a Aristóteles y todos sus alumnos como les pasó a casi todos los grandes de aquellas épocas en la antigua Grecia Aristóteles no pudo morir con los honores que él se merecía quizás en Atenas o en Macedonia donde hubiese sido muy reconocido por todos sus logros que él se merecía